My Space. Yo estaba obsesionada. Sabía cómo hacer que pareciera que aquella chica de My Space era real. Yo parecía una más. Al escribir estaba actuando. Me hacía pasar por ella y creo que por eso se me hizo tan difícil hacia el final. Hacer que alguien se enamore de una muerta no es plato de buen gusto. Iban mi hija Crystal y mi hijo Justin. Me paré aquí, miré hacia el lado, le vi el arma. Me dijeron, le han disparado a Crystal. Fue lo último que le dije. Le prometí que lo cogería. Lo iban a pagar. La gente en la calle habla y se oyen cosas. Me dijo que los tíos que estuvieron involucrados tenían cuenta en My Space. A mi tía Belinda se le ocurrió la idea de hacerle un perfil de My Space a Crystal y le dije, puedo buscarte información. Decidimos llamarla Angel. Y vaya si empezaron a responder. Buscaba una banda especialmente violenta. Los miembros de una banda saben el precio que pagarán si se chivan. Todo el mundo iba a por nosotros. Éramos como una familia. Jamie le mandaba mensajes. Así conseguía caerles bien y que se fiaran de mí. Antes de ponerme a preguntarles, oye, ¿qué coche conduces? Empecé a pasar por delante de sus casas y hacer fotos de los coches. Creo que le hemos encontrado. Belinda se volvió loca. Se iba a liar porque los estaba amenazando. Hicimos cosas inimaginables. Cosas que nos provocan pesadillas. Quería que lo pasara mal igual que nosotros. Me gustaría saber por qué. Lo identificó. Es él. Fue la única figura paterna que he tenido. Quiere conocerme. ¿Qué hago? Y me dijo, dile que sí. Aquí no hay inocentes. Todo tiene su límite. Les dije, escuchadme, nada de violencia. Pero en el fondo, yo sabía que lo iba a matar.